Al menos 59 personas han muerto y otras 25 están desaparecidas a causa de las inundaciones y avalanchas que afectan a la provincia indonesia de Célebes del Sur, según un nuevo balance divulgado este viernes por las autoridades del país. Unas 100 localidades de la provincia han quedado inundadas debido a las fuertes lluvias, el nivel del agua llegó a alcanzar los 2 metros de altura, dejando casi 5.000 casas inundadas y dañadas, según el portavoz de la Agencia de Mitigación de Desastres, BNPB, su topo puro en Ugro. El vocero agregó que más de 3.500 accidentes en la provincia de Célebes del Sur han sido desalojados. Las autoridades de Indonesia temen que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas, a medida que avancen las tareas de limpieza y desescombro. Los equipos de búsqueda y rescate registraron el mayor número de fallecidos en el municipio de Goa, donde murieron 44 personas, seguido de Geneponto con 10, Maros con 4 y Pankep con una. La mayoría de víctimas mortales, 45, ocurrieron a causa de las inundaciones, mientras que los corrimientos de tierra causaron la muerte de 14 personas. Gracias. PNAS